No, no, es que me llegó cortado el mensaje señorita Bueno, bueno Que late es a veces mandar mensajes por radiolocalizador, ¿no? Digo, ¿no les ha pasado a veces que el mensaje urgente que a veces manda uno le llega a otra persona? Van dos fines de semana que me hacen ir al hospital porque me avisan que mi hermano está muy grave Y yo ni hermano tengo O también no les ha pasado que cuando más urgencia tienen para mandar un mensaje les dicen Su mensaje excede, ¿gusta pasar otro bloque? O, ¿quiere que lo envíen dos bloques? Pues ni modo que no Yo creo que no ha habido una sola persona que diga No, gracias, sí, sí, déjelo ¿Para qué preguntan? Si de por sí a veces cuesta trabajo inspirarse para mandar bien un mensaje y salen con su necesidad de ¡Maldas bloques! Hasta le cortan uno la inspiración O sea, ya no saben ni dónde se quedó A ver, ¿qué pasaría si una vez en la vida uno dijera No, no, ¿gusta pasar otro bloque? No, así déjelo Vamos a hacer la prueba, ¿no? Digo, para ver qué pasa No hombre, esta me la voy a saborear, pa' mía Me van a pagar todas, que no vayan a reírse muy fuerte ¿Qué le atiende a Araceli? ¿Me indica el fin? 6-24-19-57 ¿Tu mensaje? Mercedes Tu mamá me dijo hoy Justo antes de morir Morir Que te pidiera Que nunca Por ningún motivo Motivo Vayas a permitir Que a tus dos ¿Te gusta que le envíen dos bloques? No A tus dos Ajá Sería en un solo bloque Sí Sí, pues es que Dice que me excedí, ¿no? Sí Justo que la envíe en otro bloque Ah, o sea, ¿sí puedo mandar en otro bloque? Sí puede En otro bloque Pero no me dijo usted que me había excedido Sí Dije Ah, pues sí me excedí ¿Le gusta que la envíe en otro bloque? No, pues si me excedí, entonces para qué O sea, lo que no quiero es excederme Pero lo puede mandar en dos bloques Si gusta No No, pues para no excederme 5-6-24-19-57 Mercedes Tu mamá me dijo Justo antes de morir Que te pidiera que nunca Por ningún motivo Vayas a permitir ¿Qué? Ese Ajá Sí Porque me excedí, ¿no? Lo que pasa es que usted Puede mandarlo en dos bloques Si gusta Lo puede mandar en dos bloques Ah, pero entonces no hay ningún No hay problema No hay problema No hay problema Entonces, ¿para qué me interrumpió el mensaje? Yo estaba Digo, yo ni me acuerdo Lo que estaba yo diciendo Estaba yo muy Concentrado en lo que estaba yo diciendo Y ¿Para qué me interrumpió? Imagínese, es como si me subo un taxi Y Y le digo que me lleve al centro Y a las 3 cuadras Me dice Oiga, van 20 pesos ¿Se baja aquí? ¿O quiere que lo lleve hasta el centro? No, pues llévenme Por ningún motivo Vayas a permitir ¿Qué? Eh Que a tus dos O sea ¿Sí sigo? Sí Ah, entonces sí puedo seguir ¿Te gusta? No No, pues digo Es que sí Mire, es que sí Si excedo o no excedo Porque es lo que me preocupa No quiero causarle un problema A esta otra persona No ¿Vayas a permitir Que a tus A ver A ver ¿Me puede repetir otra vez? Porque ¿En qué me quedé? Que nunca Por ningún motivo Vayas a permitir Que a tus O sea Sigo Siempre Pero entonces ¿Por qué me interrumpió? O sea Eso Perdóneme Que me moleste Pero sí Me molesta Porque Señor Lo que pasa es que Mire, déjame explicarle A ver Eh Las personas Hay veces que no quieren Que se les envíen dos bloques O sea Vibra una vez Y vibra de nuevo Son dos bloques Entonces Eh El suscriptor a veces pide Que no se le envíen dos bloques Pero en este caso No hay ninguna indicación Pero ¿Él no sabe si pidió eso? Ella no sabe Lo que pasa es que Eh Más que nada Es respecto a usted Si usted quiere que sea enviado En dos bloques No hay problema Pero ¿Cómo no voy a querer Si se le murió la mamá? O sea ¿Cómo cree usted Que yo no voy a querer Que le envíe otro bloque? O sea Si Si se le acaba de morir Su mamá Y usted me dice Que el mensaje Excede Señorita O sea Perdóneme Pero en qué cabeza cabe Que yo interrumpa el mensaje Ya no me acuerdo Ni Ni que estaba diciendo Para que usted me diga Que el mensaje Excede O sea ¿Sí me entiende? Claro que lo entiendo señor Si usted Continúa con su mensaje Por favor No pues Ya no sé Ni que estaba yo diciendo Señorita Pero no es justo O sea Si Si no pasa nada Entonces ¿Para qué me preguntas Si excede o no excede? Ya no quiero Envía el otro bloque Señorita Ya no Perdón Ya no Ya no Ya no Nada con exceso Todo con medida Lo natural es no excederse ¿Ok? ¿Por qué?